¿Qué es el compañero Rodolfo Tito Cerdán? que se denomina Frente Corrientes Crece Más y basado en el eje de campaña de Camau Gobernador, Fuerza, Amor y Trabajo vos Tito has armado una idea, una construcción de mensaje político para la comunidad correntina que se basa en qué? ¿Cuáles son los temas que como convencional constituyente vas a tocar en ese importante cónclave donde se va a reformar la vida urbana de los correntinos? Bueno, lo más importante en principio es señalar que en estas elecciones se está también eligiendo la figura del convencional constituyente municipal una figura que quizás no es tan conocida, que quizás hoy está un poco solapada por la elección a gobernador y a intendente que es muy importante, pero también los convencionales vamos a tener la responsabilidad de hacer la reforma que estaba exigiendo justamente por la constitución, la reforma y la adecuación de nuestra carta orgánica pero sobre todas las cosas quiero hablar como dirigente sindical como representante del movimiento obrero y como trabajador que es lo que soy para mí es un hecho histórico que en esta nueva etapa sindical donde los dirigentes estamos trabajando palmo a palmo comprometiéndonos, caminando, acompañando a los partidos políticos tanto al partido al cual pertenezco yo que al partido peronista, al justicialismo también junto a los partidos aliados como la UCD y a Crecer con Todos que fueron los dos partidos que generosamente han dado su estructura partidaria para conformar este frente corriente-crece que es un frente que viene a colectar votos para Camón Gobernador y para Fabián Intendente y que vamos a llevar listas legislativas propias y también en todas las comunas vamos a llevar candidatos a intendentes en aquellas donde no hemos llegado a un acuerdo con el Frente para la Victoria pero lo más importante es que en este hecho histórico en este momento histórico los trabajadores vamos a poder estar en esa convención constituyente siendo una garantía de la voz del vecino porque quién mejor que el dirigente sindical que está todo el día trabajando al lado de sus afiliados para poder llevar y hacer una buena propuesta para la reforma vos me preguntás sobre qué eje nosotros vamos a trabajar sobre los ejes de campaña que es fuerza, amor y trabajo la fuerza que se necesita para transformar corriente el amor que se necesita para una reconciliación entre todos los correntinos y fundamentalmente el trabajo el trabajo dignifica al hombre y qué casualidad que justo hoy 16 de agosto es el cumpleaños de Don Bosco y Don Bosco yo como salesiano recuerdo que lo primero que te enseña es que el trabajo dignifica al hombre porque le da la posibilidad de llevar adelante el sustento no solamente para él sino para toda su familia entonces con estos tres mensajes con el mensaje de la fuerza el coraje para cambiar el amor para reconciliarnos porque el que gana tiene que ayudar al que pierde el general Perón decía el que gana conduce, el que pierde acompaña y sobre todo la última parte que es el trabajo cuando decimos trabajo estamos diciendo desarrollo estas tres cosas son las que nosotros vamos a tratar de introducir junto con los partidos aliados juntos con partidos que han venido trabajando de hace ya bastante tiempo con el Frente para la Victoria y hoy desde Corrientes Crece como la UCD y Crecer con Todos vamos a tratar de proponer en esta nueva convención constituyente que va a elegir la carta orgánica va a jurar el intendente de que salga electo y va a ser el fundamento para su gestión de gobierno Débora Delgado es una joven y bella militante de la UCD va a representar a su partido como segunda candidata constituyente donde más está decir que las mujeres y las jóvenes son clave en las elecciones que vienen del 15 de septiembre ya que el padrón electoral tiene por mayoría a las mujeres en Corrientes Débora, ¿cuál es tu propuesta? y ¿cómo querés expresarte en este momento político aquí en Corrientes? Bueno, yo soy Débora Delgado estoy por el partido de la UCD acompañando al compañero Tito Cerdán en la fórmula de la lista de los convencionales constituyentes municipales el puesto que estoy ocupando es justamente el de la mujer que hoy en día ocupa un lugar muy importante en la sociedad y que en la fórmula que hoy proponemos como cambio está el amor y eso es lo que da la mujer en la sociedad desde que nace su actitud maternal y que constantemente da a la sociedad ese amor ese es el rol que ocupa la mujer hoy Débora, ¿estudiás, trabajás? Yo soy abogada Aparecés muy jovencita Sí, soy abogada y bueno, como propuesta de trabajo y como lo veníamos conversando con Tito lo que vamos a hacer es también garantizar o sea, tener presente ya sea la constitución nacional la constitución provincial y basarnos en los antecedentes para garantizar al ciudadano todas las garantías que nos da la constitución así como el trabajo que es de implicador para todos los ciudadanos de los ciudadanos correntinos Tito, te hago una preguntita En realidad, para finalizar, Karina yo quiero agradecer la generosidad que ha tenido el partido de la UCD al colocar los trabajadores necesitamos la fuerza de los jóvenes necesitamos la fuerza que nos da no solamente los jóvenes sino también en este caso una joven mujer profesional que viene trabajando en el bloque de la UCD de concejales elaborando proyectos escuchando a los vecinos y caminando junto con nosotros palmo a palmo todos los días porque lo que sí junto con Débora vamos a garantizar es que la convención constituyente a través nuestro va a estar en cada uno de los vecinos cada uno de los vecinos tiene que sentirse convencional constituyente porque nosotros vamos a estar permanentemente caminando esos 45 días que dure la convención constituyente para escuchar y transmitir lo que se está tratando en el recinto de alguna forma vamos a buscar que toda la sociedad se sienta parte esa es nuestra propuesta y que queremos ser el real seguro del cambio que ha realizado Camagos y que seguramente desde a partir del próximo 15 de septiembre cuando ya sea consagrado gobernador también lo va a producir en la provincia entonces quiero agradecer públicamente la generosidad que ha tenido la UCD en poder poner acompañando al movimiento obrero una joven profesional y mujer para poder darnos las fuerzas necesarias que nosotros tenemos que necesitamos para asegurar que la reforma sea una reforma no para ahora sino para un par de años y que sirva al vecino que se hagan queicle se ha dado que le стенan a ellos que se hagan gra Gracias por ver el video.